El 16 de septiembre, ahora sí que las fiestas patrias se llevó a cabo el desfile, ahora sí que encabezando con la escolta de seguridad pública. A continuación vino la Edad de Oro, desfiló la Edad de Oro con gente mayor de edad, ya de 70, 80 años. De ahí nos acompañó en el desfile también la sede regional universitaria de aquí de Los Altos, que aquí está, sucede aquí en el municipio. A continuación también desfiló con nosotros bachilleres, bachilleres también sucede aquí en Totolapa, de todas las escuelas. Tenemos la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, que es una telesecundaria que está aquí en el centro. Después, a continuación nos siguió la Escuela Secundaria General Totoli. De la Totoli nos acompañó la Escuela Primaria Rodolfo López de Nava, a continuación vino la Escuela Primaria Nezahualcóyotl y posteriormente la Escuela Primaria Himno Nacional, la Escuela Primaria Rural Federal Campo y Progresa, el preescolar comunitario Diana Laura Riojas de Colosio de Tepetlispita, que es una comunidad pegada al municipio, el Jardín de Niños del Conafe de Santa Bárbara, es un barrio de aquí de la cabecera, la estancia infantil Sandy Campanitas, también que es de aquí de la cabecera, la participación de la reina y sus princesas, ese fue ya el penúltimo y los últimos fueron gente de aquí del pueblo a caballos, vestidos de, ahora sí que lo tradicional, contingentes fueron en total 14 contingentes, claro que sí hubo una actividad cultural, ahora sí que aparte de lo cultural fue lo cívico primero y ya después lo cultural, más o menos el tiempo fue aproximadamente como de una hora, hora y media, fueron, fue una poesía, una poesía y bailables de diferentes tipos de, ahora sí que de lo que es la revolución más que nada.